Alberto es un ejemplo de lo mejor del deporte y de lo mejor de los deportistas. Hoy es el único ciclista español que acumula las tres coronas. Él fue capaz de ganar el Giro, el Tour, la Vuelta a España, las tres grandes competiciones y lo ha hecho de manera reiterada. Lo ha conseguido en ocho ocasiones y lo ha hecho a base de esfuerzo y de superación. Y este año lo ha vuelto a demostrar una vez más, de que cuando se quiere algo en la vida y se pelea por ello, se puede conseguir. No solo que hayas vuelto a ganar por tercera vez la Vuelta a España, sino sobre todo, por ejemplo, de coraje, entrega, deportividad, que siempre nos enseña a todos Alberto. Ya estás, por mérito propio, con letras de oro entre los grandes del deporte español. Y para nosotros es un enorme orgullo, Alberto, por tu ejemplo y tu dedicación, que siempre está con nosotros. Así es que enhorabuena una vez más, muchas gracias y mucha suerte para las próximas competiciones.